Hola amigos que tal como están? Bienvenidos nuevamente al canal Esta vez voy a hablarles un poco sobre la visa de estudiante para Rusia y mas o menos explicarles como es el proceso y bueno, como lo obtuve primeramente una vez que yo obtuve la beca la universidad emitió una carta de invitación junto con el numero de visa referencial que es el numero? Es al menos como 6 numeros que los del consulado verifican que realmente es para ti entonces tu entregas ese numero y ellos imprimen la carta de invitación entonces con esa carta de invitación tu obtienes la visa en el pasaporte yo lleve mi pasaporte el pasaporte Perú lleve el pasaporte, estaba vigente por lo menos 4 años porque recién lo había obtenido un año atrás y no tenía nada, estaba vacío entonces lo que sucede es que una vez que te dan la carta de invitación te dicen tienes que pagar cierta cantidad de dinero para emitir la visa entonces el pago que hice fue 70 dolares y lo entregaban en una semana tenía que dejar el pasaporte y me entregaban ellos luego el pasaporte con la visa adentro y hay otra opción también es 140 dolares que te toma un día entonces yo todavía no había planificado, yo no sabía los tiempos así que dije una semana entonces pagué 70 dolares y en una semana regresé y recibí mi pasaporte ya con la visa entonces la primera visa por lo menos tiene una vigencia de 3 meses una vez que esté por vencer lo tienes que tramitar otra vez en la universidad cuando ya estás en Rusia por un año entonces lo tramitas antes que se venza antes de los 45 días y obtienes otra ya y ese ya es por casi un año entonces como yo estuve dos años tuve que tramitar otra hasta 30 de marzo exactamente 31, perdón, 31 de agosto es justo cuando ya todo termina el año académico 1 de septiembre todos comienzan entonces justo me dieron para que terminara y bueno esa fue la forma en que como obtuve las visas en total tengo 3 de Rusia y a todos vencidos pero bueno eso es en Perú ha sido relativamente fácil tranquilo sin muchos procesos simplemente tienes que llenar también un formulario donde pones algunos datos de tu pasaporte donde vas a estudiar tu llevar una foto siempre está preparados con un lapicero y nada ese es todo el proceso y una vez que estás en Rusia llegando digamos al aeropuerto lo primero que ven es la visa y el motivo aquí el motivo era ok de estudios estudios ve tu nombre verifica y te dan el sello de entrada bienvenido entonces eso es más que todo todo el proceso no hay mucha magia es sencillo y simplemente hay que estar atento con los tiempos nada más bueno eso sería todo y bueno voy a estar subiendo más videos respecto a ciertas cosas que le pueden resultar útil a todos los chicos que ojalá que este año puedan viajar los que ganaron la beca el año pasado y los que este año también están pensando en ir de cualquier forma ¿no? ya sea con beca o pagando mucha suerte gracias gracias Gracias.